Ya tenemos hoy, hoy tenemos el Barça en FIFA 22 ¿Cómo sería según mi pronóstico de medias? ¿Cuánto le van a subir a un jugador? ¿Cuánto le van a bajar a otro? Si queréis más vídeos de estas plantillas tipo Manchester, Real Madrid, Atlético Madrid Borussia Dortmund, no sé, Paris Saint-Germain, la que veáis Dejad los comentarios, dejad muchos likes en este vídeo chicos y traeréis más vídeos como este antes de que salga ya FIFA 22 que le queda nada menos de un mes Chicos, chicos, me estoy jugando en cada tono A ver si, por favor, dilo tu Marta No, no vienen los tonos 1500 likes lo dices 1500 likes lo dices, ¿vale? Ya veremos Chicos, estamos tras manos, ya vienen Chicos, llegó el verano y las monedas están por los suelos Puedo comprar y dijimos ahora con el código Kiki Repito, código Kiki, las mejores monedas al mejor precio Y para hacer player P y todo lo que hay ahora por aquí de icono, de no sé qué Comprarlo ahora Tienes el primer enlace en la descripción Y además, también venden tarjetas de Playstation Network que puedes comprarla para reservar el FIFA 22 que ya está en la Playstation Store para reservar Así que chicos, es el momento el mejor precio en IG Baul Muy buenas a todos chicos, a todos que estáis Bienvenidos a mi canal de nuevo vídeo Como os he dicho en la introducción Hoy tenemos el Barça del FIFA 22 Me hace raro hacer un vídeo del Barça que no tiene si Se me hace raro o no, rarísimo Así que bueno, voy a pedir como siempre vuestro apoyo, vuestro like, vuestro comentario y sobre todo chicos vuestra suscripción si sois nuevos en el canal que vamos a traer un montón de contenido de FIFA Y dicho esto, comenzamos ya Tenemos a Ter Stegen en la puerta Ter Stegen le voy a mantener la misma media 90 de media ¿Vale? Ha sido un año para Ter Stegen No ha sido regular Ha parado muchísimos goles Ha encontrado muchísimos puntos al Barça Así que le voy a mantener esa media de 90 Mi saga preferida en este año sería Emerson, Piqué, Araujo y Alba Bien, Emerson de 78 pasaría a 80 de media Ha hecho una temporada muy buena en el Betis Ha llegado muchísimo por detrás Ha hecho muchísimo daño Ha dado alguna cuota de asistencia Así que vamos a subirle dos puntitos de media a ese Emerson Royal Hay Piqué, Piqué, Piqué Ha sido una temporada muy regular Ha estado adicionado también bastante tiempo Así que yo en este caso De 86 creo que pasaría a 85 ¿Y qué pasa con eso? Que deja de ser caminante Y que deja de ser caminante Y en este momento yo le pondría un 85 de media Recordad que estas medias no son oficiales Son pronósticos míos, ¿vale? Más o menos predicciones Que yo haría en este futuro Barça, ¿vale? Araujo, chicos Pasa de ser un platita de 67 A ser un oro de 78 Yo creo que le he metido muchas medias Creo que le he metido muchas medias Si no hay que opinar en los comentarios Pero es que la verdad Araujo me parece un jugador Un defensa robusto Fuerte Ágil Rápido Al corte Y con mucha fuerza Así que puede ser una carta Muy destacable A la hora de empezar el juego Pero si lo meten en esta carta De 78 Nada más comenzar Con un ritmo de 74 75 Más o menos Nos puede dar muchas alegrías A la hora de hacer un equipo En la Liga de Santander Para empezar Pero de momento Lo dejamos ahí, ¿vale? Bien Jordi Alba Es un jugador Que debe mejorar su media Ya años atrás Bajó de 88 A 86 Y yo creo que debería tener Mínimo 87 Porque ha sido un año Espectacular Uno de los mejores años De Jordi Alba Aunque el Barça solo haya ganado La Copa de Rey Y ha sido eliminado De la Copa O sea, de la Champions Y de la Liga Muy temprano El jugador Jordi Alba Ha dado muchísima asistencia Y ha marcado un bastante gol Incluso en el partido de hoy Que acaba de acabar El Getafe Barça 2-Getafe 1 Ha dado la asistencia Del primer gol A Sergi Roberto Así que yo creo que debería Jordi Alba Este año subir un poquito de media La verdad es que creo Que Jordi Alba Este año va a echar Mucho de menos a Messi ¿Qué opinas tú? Pasamos al medio Donde está el motor Donde se cuece La jugada Donde se cuece El fútbol del Barça ¿Vale? Pedri Pasa también de ser platita A ser un oro de 80 Ha sido una temporada Espectacular La del Canario Tanto en la Eurocopa Como en el Barça Increíble Qué manera de crecer Y yo le metería un 80 Yo creo que igual Me ha ido un poco alto Quién sabe Si estos de ellas Ya sabéis que nos sorprenden A veces con cosas Ilógicas Como el año pasado Bajarle el ritmo increíble A Gnabry Bajarle el ritmo increíble A Jadon Sancho Así que igual Nos meten un Pedri de 82 Quién sabe O un Pedri de 75 Yo le metería un 80 Porque ha hecho una temporada Espectacular Uno de los jugadores Del Barça más destacado El año pasado Sin duda El señor Pedri Que nos hemos quedado Con ganas De tener una carta Chetada Una carta especial Este FIFA Hay Bussi 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 Que tiene partidos Espectaculares Pero yo le iba a mantener En la media de 87 Tiene unos partidos increíbles Los Artena Con unos partidos malos Como el de hoy Que ha perdido Muchísimos balones A la hora de salir Con el balón Ha perdido muchísimos Que han creado ocasiones Para En contra del Barça Es decir A favor del Getafe Y yo creo que Bussi tiene eso Cuando está bien en forma Es un jugador Que carbura muy bien El equipo Que hace jugar el equipo Como lo vimos en la Eurocopa Con España Cuando Busqués llegó En la segunda jornada Tercera jornada Directamente llegó Busqués Después de esos dos primeros empates Se notó muchísimo En los equipos Lo notó bastante Hasta que nos eliminaron En las semifinales Que creo que hicimos Una muy buena Eurocopa Y Busqués tuvo mucha culpa Es decir Le mantenemos la media Por ese año irregular Que ha tenido Frenkie de Jong Chicos Aquí estáis de acuerdo Conmigo En que Frenkie de Jong Debe mejorar su media Uno de los jugadores Más destacables Del año pasado Del Barça Es sin duda El holandés Y otro De los más destacables De este año También el holandés Que ha empezado Como un tiro Es un jugador Que carbura muy bien En el centro del campo Que tiene una zancada Increíble Que tiene una conducción Muy buena Que rompe líneas Con una facilidad Brutal Y creo que deberíamos Meterle dos puntitos Más de media Pasarlo de 85 a 87 Y convertirlo en caminante Un jugador Meterle 4 y 4 Para que sea un jugador Meta Como lo fue hace dos años Porque este año No se ha utilizado Tanto a de Jong Hasta llegar su top La carta especial La de oro No fue muy utilizada Al principio No le di yo Mucha amiga Bajó de precio Muy rápido Porque no se convirtió En una carta meta Este año Espero que de Jong Si consiga esto Con ese perfect link Que va a tener Con Memphis Depay Va a ser increíble Y estamos viendo ya La delantera Chego una delantera Que sería la que yo Pondría en este momento A falta de venir A un fichaje Que creo que no va a venir Porque el Barça Está literalmente tieso Así que Antoine Griezmann Creo que debería tirar Un poco más del carro Cuando viene siendo En la realidad Pero estamos hablando Del FIFA Y Griezmann Le vamos a bajar De 87 a 86 Viene ya dos o tres años Desde que el Barça Viene bajando Progresivamente De media Porque literalmente Creo que Griezmann Otro año más No se le ha encontrado Es verdad que ha alternado Partidazos increíbles Con otros partidos Donde está desaparecido Como hoy Hoy he encontrado A Griezmann desaparecido Es un jugador De verdad muy solidario Que apoya mucho En defensa Baja mucho a recibir Pero luego No se le ve Nada arriba Y esto Pues claro En el juego Por los días Por lo ver Y un poquito menos de media Le quitamos unas poquitas De estas Y convertimos a Griezmann Pues a lo mejor En Para empezar No para empezar Ya Ya que no sería caro Al principio Además Con esa media de 86 Seguramente Pero igual De MCO Con un buen pase Una buena azulita Que tiene Esas tres de pierna mala Lo condenan Pero es un jugador Que si sacara cartas especiales Mejoraría bastante Sería muchísimo más apetecible A la hora de jugar con él Pero en fin Antoine Necesita mejorar Concito Concito Agüero Bueno Concito Agüero La verdad es que ha pasado De 89 Yo lo pasaría a 87 Porque con Agüero Este año En el Manchester City Como que no Como que ha estado Pero que no ha estado ¿No? Porque ha estado Aparte lesionado Y otra Muy suplentísimo De Guardiola Ya cuando le quedaba Un año de contrato Dije Este se va a ir gratis Este va a chupar más banquillos Que mi prima Pues entonces Dijeron eso Bueno Cono Agüero Va a jugar Y tal Y además Que no se le veía Tampoco Muy Muy activado Aunque sin charla de llorar En la final de la Champions Que eso lo haría cualquiera Evidentemente Porque perder una Champions Duele muchísimo Si no que se lo pregunten A Neymar Y es eso Chicos Yo creo que Duele bastante Ver a una carta de Agüero Que no sea tan decisiva Como otros FIFA Y Agüero me ha gustado muchísimo A la hora de jugar a FIFA Su muñeco De verdad A ser chiquitillo Y ágil La meta por cualquier huequito Luego le podías actuar Tanto al centro ofensivo Y sobre todo El tiro que tiene Que tiene un tiro muy bueno Desde el semicírculo del área Con tiro de calidad Y esas cuatro de pierna mala Si no me equivoco Lo convertían en un jugador Divertido A la hora de jugar a FIFA Pero bueno Este año creo que A medida de que saque Cartas especiales Si la saca Se irá convirtiendo En algo más jugable No es un muñeco más apetecible Pero de momento Para empezar Lo tiene complicado Cuncito Y acabamos la plantilla Hablando de Memphis Depay Chicos Hoy otro partidazo Otro golazo Del señor Depay Si antes El año pasado Definían la victoria El señor Messi Este año Lo está haciendo Memphis Depay Que salvó Un punto en la catedral Y dos puntos Hoy más Le ha dado al Barça Con ese golazo Y la primera jornada También dio asistencia Un par de asistencia Y tal Memphis Depay Se está eligiendo En el mejor jugador De este principio De temporada del Barça Y cuidado Que no empiece ya sacando Cartitas especiales Cuidado Porque su gol Como digo Ha dado la victoria No sé yo Si claro Si saldrá especial Si ya de IF O saldrá ya para FIFA 22 No lo sé realmente Pero yo creo que Este año va a ser Una carta Brutalísima No sé si lo va a actuar De extremo izquierda O de segundo delantero Yo creo Que saldrá de segundo delantero Pero ahora Estar jugando Estos primeros partidos Con el Barça Lo está colocando Un poco más a la izquierda Estos de Aspo Le meten un extremo izquierda Y a lo mejor No joden un poquito Pero bueno Pues que no es un jugador Como tremendamente rápido Es rápido Pero que no lo es No sé si me entendéis Así que Bueno Pero lo que sí tiene Memphis Depay Es ese perfect link Con Frenkie de Jong Cuidado Porque se puede convertir En un perfect link En dos jugadores Que van a dar muchísimo Que hablar En los primeros equipos Para FUT Champions Porque son muy buenos Son cartas Muy apetecibles Y si ya no lo puede actuar A lo mejor De delantero centro En Memphis Depay Porque crees que le falta Un poquito de ritmo Quizás de segundo delantero De MCO Para la 4-2-3-1 O la 4-1-2-1 De variación número 2 Le va a venir Al pelo a esta carta Así que chicos Yo creo que se queda Un Barça Para lo que viene siendo real Descafinado Para el FIFA Podemos salvar a Memphis De Jong De Jong Quizás Jordi Alba Un poquito Tiene poco cuerpo Y quizás A una versión especial De Araujo Que parte un par de goles Y le suban un poquito De ritmo Pero son defiendas robustos Y a lo mejor Un chetado de Emerson Royale Pero no sé No sé Y Ter Stegen sí Pero Griezmann de momento Y quizás Pedri Ahí le sale una carta especial Pero de momento Para mí De Jong y de Pai Son las cartas Más apetecibles Más usables De este Barça Para este FIFA 22 Y ahora sí chicos Llegamos al final del vídeo Espero que os haya gustado Y si queréis más vídeos Tipo así como este Pues nada Dejar un buen like Si veo que llegamos A los 200 o 300 likes rápido Mañana mismo Provecho a traeros un vídeo Con otra plantilla La de Real Madrid quizás Bueno En los comentarios Dejarme Qué plantilla escribir por aquí Ha dicho esto Chicos Si os quiere Se os ama Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao